Son 530 alumnos los que se beneficiarán con la entrega de equipo de vialidad que el alcalde Santos González Yescas, acompañado del director de Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge René Arce, hizo entrega a la Escuela Primaria General Vicente Guerrero. Jorge René Arce comentó que esto con el fin de ayudar a la sociedad de padres de familia, quienes se encargan de dirigir el tránsito vehicular en horario de entrada y salida del alumnado. El equipo vial consistió en cuatro chalecos antirreflejantes, dos señalamientos de alto tipo disco, una cuerda y tres conos con base a la institución educativa. Durante la entrega del material, la directora del plantel Gloria Celia García John realizó una petición de pavimentación sobre la calle 25 que comprende de la avenida Félix Contreras a la avenida Revolución, misma que será atendida por parte del 28 ayuntamiento. El presidente municipal comentó que la petición quedará incluida dentro de los nuevos proyectos y obras de pavimentación. El presidente Santos González Yescas, junto al delegado del Golfo de Santa Clara Adán González, autoridades de protección civil, seguridad pública municipal, regidores y el director de la jurisdicción sexta del Centro de Salud, Marco Antonio Ramírez Guacamato, entregaron una ambulancia y una máquina de bomberos al poblado golfeño. El alcalde informó a los presentes que la unidad cuenta con todo lo necesario para ofrecer a residentes y visitantes una atención prehospitalaria de calidad. Detalló que la ambulancia cuenta con camilla, tabla rígida, estetoscopio, estuches de diagnóstico, férulas, equipo de inmovilización y cánulas en caso de entubación. Además de equipo de ventilación, un estuche para diagnosticar la glucosa, equipo básico de sutura, equipo de parto y desfibrilador. En días pasados, los jóvenes del grupo líderes de esta ciudad entregaron un valioso donativo para las personas que se encuentran en Villa del Abuelo, unidad a cargo del DIF municipal. Gracias a la solidaridad de estos jóvenes, quienes fueron los que impulsaron una actividad que se pudo llevar a cabo gracias a la venta de pulseras que ofrecieron en las diferentes escuelas y diversos lugares públicos de San Luis. Los artículos que fueron entregados como donativo consistieron en pañales y artículos de aseo personal para los adultos mayores. Asimismo, los jóvenes llevaron momentos de diversión a los abuelitos con música y les llevaron también algunos platillos de comida. El grupo líderes está formado por aproximadamente 20 jóvenes, quienes tienen, entre otras, la consigna de unirse con las causas nobles y en este caso lo hicieron por Villa del Abuelo y comentaron que estarán en contacto permanente con ellos.